La Comisión Fiscalizadora del Monumental Hola Alonso, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien Horacio, y bueno, varios temitas como para arrancar en este River y en esta, o sea, que se mezcla lo deportivo con lo económico y yo te quería preguntar, ¿cómo ves al River financieramente en este momento? Bueno, con las dificultades en las que están todos los clubes de fútbol argentino y con la inquietud de no saber cuándo se puede volver a normalizar el fútbol en nuestro país o sea, hoy ni el presidente da para poder decir cuándo se normaliza esto cuándo vamos a tener fútbol sin público, que esa va a ser la primera etapa y cálculo que recién va a ser, fin en este año, principio del año que viene y cuándo el público va a poder ir otra vez a la cancha lo cual financieramente impacta porque no hay abonos a platea no hay abonos a sectores presidenciales del club afortunadamente en River estamos sí teniendo el apoyo total del socio que sigue pagando sus cuotas y hoy estamos en alrededor de 85.000 cuotas que se están pagando al día y una novedad que realmente nos sorprendió muchísimo a los dirigentes que nos emociona por el apoyo de socios es que en los últimos 40 días se han hecho 2.000 socios nuevos o sea, esto realmente es insólito diría yo que hoy el que está manteniendo el club aparte del aporte del gobierno con las ATP de los sueldos es la cuota, la cuota societaria, ¿no? igualmente, los otros ingresos tengo entendido que Televisión ya este mes no pagó y que se está por concretar un nuevo ingreso a la Televisión con lo cual eventualmente podría haber también alguna parte del anterior fútbol para todos pero la situación es complicada, ¿no? es complicada ¿Cómo? Sí, eres el doctor de Daniel Galazo, te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Un gusto, muy bien decía, pero leíamos en el programa anterior el estudio que la AFA en su momento le encargó a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para estudiar un poco la injerencia del fútbol en la economía nacional y esto era así en Argentina es decir, en la Argentina a los clubes, por suerte los mantenemos nosotros me incluyo los socios de los clubes en tanto, a diferencia de las ligas europeas y a diferencia de Brasil la mayor magnitud de ingresos allí está dada por ingresos de Televisión mientras que los clubes argentinos están dada por ingresos societarios y venta de entrada, ¿no? histórico es lo que quiero decir Por eso yo decía que estamos teniendo evidentemente el socio sigue siendo leal sin ningún servicio porque no sabe cuándo va a poder ver arriba y vuelta y afortunadamente no accionó el stop debit un débito automático y hoy estamos teniendo 85.000 socios que están pagando sin ni siquiera poder ir a la cancha a hacer un tour visitar el museo o visitar las obras que se están haciendo esto realmente emociona y yo dije días pasados en un Zoom con un grupo de socios y de dirigentes digo, bueno en el primer partido que tengamos con público los dirigentes tenemos que aplaudir a los socios y hacerles un homenaje porque esta consecuencia esta lealtad esta pertenencia al club no sé si realmente existiría en algún otro club del mundo es algo es algo que nos enorgullece a los niverplantenses Horacio, vos crees que obviamente que esta esta suerte que tenemos no suerte sino que se ha ganado en buena ley esos 5 o 6 años que de bonanza deportiva ha hecho de que el socio acompañe aún más y en esta situación que hoy estamos viviendo de pandemia si, si es un es un haber muy importante esto del socio pero yo también recuerdo que hace muchos años atrás en otro escenario sin virus estuvimos 17 años sin ganar campeonatos y de pronto este la gente acompañaba pagaba su cuota y seguía River de todos lados o sea la consecuencia del socio River ha sido permanente histórica ¿no? Sí y viene a hablar de cuando nos tocó la etapa negra del descenso donde en ese momento hasta casi no sé en un momento se tuvo que suspender la inscripción de socios porque no había ya capacidad ¿no? y se llenaban todas las canchas de visitantes y de local se llenaban todas las canchas a veces los directivos no logramos siquiera comprar 10, 15 plantillas de más para nuestra gente porque estaba todo vendido estaba todo vendido o sea que vuelvo a repetir esto realmente en un país como Argentina con las dificultades económicas sociales que estamos viviendo realmente esto es algo importante esperemos que en los próximos meses podamos ir adecuando esto podamos por ejemplo darle algunos partidos por televisión a los socios de todos los clubes que el fútbol vaya volviendo de a poquito porque como decía inclusive el día pasado también el presidente de Onofre en un Zoom que tuvimos juegan un partido amistoso hay un roce hay una escupida el salivazo la transpiración pum dieron positivo afuera los equipos afuera los suplentes y afuera los cuerpos técnicos por eso yo hace varios días que venía diciendo que era un error un error que todos los equipos argentinos se tendrían que haber unido y no tendrían que haber participado en la Copa Libertad de la Meca el hecho que hoy esté River en Brasil es un peligro el hecho que haya otros equipos que están en Perú que tienen que ir afuera a tal o cual lugar es un peligro el tema de la burbuja y del aislamiento total y absoluto no existe ojalá ganemos ojalá vuelva el equipo ojalá no tengamos positivos y ojalá bueno esto tampoco pase en los otros equipos ¿no? Horacio yo coincido plenamente con lo que vos estás diciendo lo dije también al aire que este este marco de referencia tan anormal inclusive nos provoca lo dije en el aire lo mejor coincide conmigo una sensación dual por un lado el hecho de saber que no todo está en su lugar cuando ves gente con barbijo ves el jugo el estadio sin gente pero por otro lado la alegría de poder ver al equipo ahora la Comebol también tenía que ver me parece a mí este que a ver para ver para ver esto del famoso y tan remanido el espectáculo debe seguir no a cualquier costo lo de la Comebol es patético la Comebol está extorsionando a billetazos donalizados a los clubes de fútbol y como les adelanta plata a los clubes les adelantó plata a los clubes y los clubes estaban necesitados es como cuando decimos aquellos dichos de nuestras abuelas la necesidad tiene cara del eje lo de la Comebol no tiene ningún antecedente es una vergüenza que arriegue lo principal del espectáculo que son los jugadores por una copa más o una copa menos ahora estaban con problemas para ver qué fechas fijaban para las eliminatorias del Mundial también esto de la Comebol es un manejo absolutamente inapropiado es un manejo irregular es un manejo que llama la atención por lo irresponsable que está demostrando el señor Domínguez que es presidente de la Comebol realmente algo sin episodio que no quiero no quiero extenderme en las palabras porque realmente me da mucha bronca a mí desde hace mucho tiempo la actuación que la Comebol está teniendo con los equipos argentinos convengamos Horacio que la Comebol es parte de la principal multinacional ¿no? que tiene el mundo que es la FIFA otro es parte también a FIFA y ojalá el fiscal que me esté investigando a Infantino vea que tampoco Infantino es una Carmelita descansa ojalá ojalá se pueda investigar los manejos de Infantino después de los otros cambios que hubo a nivel de FIFA porque FIFA también estuvo mandando algunos dineros también a las distintas asociaciones internacionales de fútbol Horacio ¿nos puedes contar un poquito de qué se trató esa reunión que tuviste el martes con socios con miembros de la comisión directiva y demás? esa reunión fue a pedido de los socios y estuvimos poniendo en conocimiento de los socios lo que nunca se hacía antes en River o sea la oposición puso en conocimiento de los socios el dictamen que hizo sobre el presupuesto del club presupuesto del club que hay falta de documentación de respaldo no está todo lo que va a involucrar las obras del Monumental que por ahora solamente se limitan al campo de juego al verde césped River Pre va a tener uno de los mejores campos de fútbol de lo que se refiere al césped a la tierra a la aspersión todo manejado por computación va a tener uno de los mejores césped del mundo del mundo a nivel europeo y después para lo que se irán haciendo las plateas que se van a acercar más la cancha al público y se irán viendo las tribunas los sanitarios los pasillos la iluminación y demás lo importante de esto es que este partido lo ganamos nosotros porque hace dos años que veníamos diciendo el Monumental no se muda el Monumental no se muda la gloria la pertenencia los que vivimos desde chicos esas paredes en nuestro segundo hogar para algunos es el primero y nos llamaba mucho la atención un proyecto faraónico sobre el río faltaba que dijeran que la gente llegaba en helicóptero o en barcos al estadio con algunos intermediarios inmobiliarios que nos llamaban mucho la atención de un negociado inmobiliario y nunca imaginamos un Monumental impresionado si un Monumental refaccionado tal vez techado tal vez reformulando algunas cosas que el tiempo ha deteriorado pero que un Monumental en el cual no existiera que estuviera impresionado de ahí ver 5, 6, 7 u 8 lujosas torres nunca nos pasó por la cabeza creo que el oficialismo entendió esto empiezan por el CESTER con lo cual estamos poniendo otra vez la piedra fundamental que en algún momento pusiera Antonio Liberti y bueno y el Monumental no se muda dentro de eso también informamos de eso nos tendrá que informar el Club Documentario sobre los motos de las obras esto del campo de fuego involucra un presupuesto de aproximadamente 177 millones de pesos y bueno después tendrán que venir los presupuestos y los estudios y los arquitectos de las otras obras que obviamente se van haciendo la poca y paró últimamente porque la situación del país tampoco permite empezar a los billetazos hay que atender también el personal del Club River tiene 1200 personas en tu personal hay que atender la guardería los deportes federados los deportes zapater hay que atender el instituto en fin la gente cree que de pronto los que no conocen mucho River pasan a ver las tribunas el verde césped el playón y se creen que River es eso y no saben que abajo de esas tribunas hay realmente una pequeña ciudad de Buenos Aires hay un conglomerado de microestadios de estadios de departamento médico de confitería de hall de guardería infantil de oficinas es un monstruo River es realmente un monstruo si hay mucha gente que no sabe eso la prensa contribuyó esto me hago cargo de lo que digo para que esto no se supiera aunque las cosas no se pueden ocultar para tratar de equipararnos con algunas otras instituciones lo digo con respeto que son una cáscara vacía cada uno sabe lo que hace de su club pero que difícil ha debido de ser digo teniendo presupuestado esos 177 millones que se van a pagar con ingresos genuinos cuando los ingresos genuinos en esta etapa irregular van a menguar y por otro lado que suerte haber podido zafar en esa etapa política en que todo empujaba a los proyectos inmobiliarios que el oficialismo haya entendido esta cuestión de mantener el monumental en donde está alguna vez un político en Argentina dijo que la única verdad era la realidad y realmente la realidad de hoy no solamente no daba para proyectos faraónicos ni hoy ni ayer ni antes de ayer ni tampoco daba para perder toda la gloria que representa el estadio monumental la estructura la gente el club la pertenencia la historia los momentos que vivió no solamente River sino también la selección nacional y creo que toda esa historia no podía estar implosionada para ser reemplazada por 5 o 6 torres que miraban hacia arriba de la plata realmente no entraba en la cabeza de nadie afortunadamente lo entendió el oficialismo y bueno y vamos a acompañar en esto controlando y fiscalizando cada peso que se invierta y cada obra que se haga Horacio te llevo un poco ahora a lo que es el fútbol y esta esta negociación que se estuvo haciendo se está haciendo todavía de Juan de Quintero que no se sabe todavía si sigue siendo de River si no si no es de River si ya pertenece al equipo chino si no esa desprolijidad que por lo menos me llama un poco la atención si el tema es lo siguiente el fútbol argentino está en crisis producto de la crisis también económica y social que así como atacan las empresas también caen en el fútbol argentino algunos jugadores de fútbol sin hacer nombres propios algunos jugadores la mayoría tanto en River en Boca en San Lorenzo en Racing que tiene algunos contratos semidolarizados por ejemplo si usted va a ganar 21 mil dólares este año y le fijan un tipo de cambio estaba fijado yo que sé en 70 pesos o en 60 pesos correcto a otros se le daban los dólares vigentes hoy el jugador no alcanza a comprender que en la República Argentina en nuestro bendito país tal vez por varios años no van a poder cobrar nunca más en relación con el dólar o el dólar vigente físico ese jugador hoy se va a jugar a Uruguay a Paraguay a Bolivia a Brasil a México a Europa y sabe que allá si le dicen 2 mil dólares 5 mil dólares 6 mil dólares va a recibir el dólar billete o en Europa va a recibir el euro acá no acá no hay posibilidad porque a raíz de estas crisis y de estas últimas medidas tomadas en las últimas 48 horas por la entidad financiera y por el gobierno un poco es de dolarizar la economía entonces no hay ninguna manera técnica legal y económica de que a un jugador de fútbol se le pague en dólares por contrario censo usted vende un jugador hoy que estaba atasado en 20 millones de dólares en el exterior sabe si Riber o otro equipo están afectados económicamente y dice mira le vamos a ofrecer 15 millones de dólares esos 15 millones de dólares llegan a la Argentina se los queda el Banco Central y le dan al club los 15 millones de dólares transformados en pesos al tipo de cambio oficial del día de la operación entonces eso también es un agujero porque antes los clubes recibían los euros recibían los dólares con esos dólares esos dólares a su vez compraban en dólares y esto ahora trabó mucho toda la la compra la venta muchos jugadores se quieren ir recordemos que el jugador más allá del amor a la camiseta es una máquina de calcular también a ver este jugador juega por plata juega por ganar campeonatos y cuando ve que de pronto el bolsillo flaquea a veces no entiende bueno me pueden pagar 2.000 3.000 5.000 10.000 6.000 dólares no 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 puedo pagar porque Argentina no emite dólares Argentina no tiene dólares Argentina no fabrica dólares y Argentina no se puede comprometer a pagar en dólares porque si vemos la evolución del dólar en los últimos en el último año vamos a darnos cuenta que es imposible dolarizar los contratos las primas y los premios de los jugadores cosa que no sucede en los países vecinos ¿no? si aparte Horacio se da si uno repasa la historia es un poco de memoria los éxitos deportivos traen de la mano estas cosas pero que son cosas incremento del contrato de jugadores endeudamiento incremento del pasivo de los clubes pero en muy pocos casos el éxito deportivo redunda en un paralelismo de éxito institucional ¿esto no es un poco así? mira hay alguna realidad que alguna vez dijo un dirigente también la gente no va a ir al obelisco a festejar porque usted cerró un balance brillante en su club la gente va a ir a festejar por los jugadores por los campeonatos y por las copas y bueno el público del fútbol es exitista o sea el público del fútbol en un momento está aprobiendo un jugador y a los dos minutos le está puteando o sea esto es aquí en la China en Estados Unidos en Francia en España en todos lados es un público exitista yo aquí he leído mucho a Jorge Valdano y Jorge Valdano siempre dice ¿cuándo será el día que los dirigentes comprendan que tienen que administrar mejor los clubes que tienen que administrar sus casas para no dejarlos quebrados a tu reggae con cuatro copas y cuándo comprenderán que el fútbol el fútbol es un juego el fútbol es un juego y después a otros llegan dirigentes que de pronto son irresponsables porque no le están poniendo en su bolsillo ni de su empresa y se van y de pronto ganaron cinco o seis campeonatos y dejaron el club hundido pero la gente va a recordar los cinco o seis campeonatos que ganaron lamentablemente está armado así el fútbol argentino algunos peleamos también por cuidar las monedas del club por ver las desproligidades acá viene a colación que hablando de esa unión con los socios en el presupuesto para el año dos mil veinte venía un ítem de doscientos millones de pesos de doscientos millones de pesos por honorarios y gastos judiciales pedimos documentación de respaldo nos llevamos la sorpresa que mi club tiene doce estudios de abogados contactados por onerosos por horarios mensuales a bonos más los horarios de los abogados y juicios de incierto final con lo cual nos parece que algo raro hay ahí en esta cifra porque mensurar doscientos millones de pesos en honorarios es algo que por lo menos llama nuestra atención y llama nuestra investigación del tema sí verdaderamente sí es una una cifra para lo que se está manejando escalofriante y sobre todo en tantos estudios de abogados tantos problemas este judiciales tiene River como para tener tantos estudios detrás de ellos no se justifica por eso mismo no se justifica y hay juicios en los cuales de pronto hablan de de incierto final de incierto final ojo que River tiene su cuerpo de abogados con relación de dependencia de cuatro abogados permanentemente más un esquivano entonces el hecho que se contraten doce catorce estudios con abonos que os siguen entre los doscientos mil y trescientos mil pesos mensuales de abono al margen de los honorarios y es un foco de atención yo inclusive no descartaría que eventualmente haya alguna industria del juicio no descartaría pero bueno estas cosas pasan y estaría esa responsabilidad nuestra como fiscalizadores investigarlas pedir la documentación de respaldo y emitir los intérmenes correspondientes Horacio esto que usted está diciendo de la contratación de estudios externos más allá del aparato jurídico del club oficial indudablemente lo debe tener a River Plate como a lo mejor uno de los principales clientes o sea estudió a lo mejor equiparándolo con alguna multinacional algún grupo económico nacional también y digo no sé si tendrá que ver pero esta cuestión de asimilarse a ese mundo tribunalillo alejado de la gente digo por lo que es el poder judicial ¿no? y sabemos todo lo que es por lo menos yo creo tener esa sensación no va en cierta manera por asimilación de consumo y creando una superestructura que va alejando un poco y fue alejando un poco a los directivos de los clubes del verdadero dueño que es el socio bueno pero la culpa tampoco la tienen los estudios acá la culpa la tiene quien contrata los 14 estudios este es el tema y son contrataciones que no vienen aprobadas por la comisión directiva que se hacen por decreto así que estamos investigando también eso de por qué el secretario del estudio antiguo el doctor Villarroel es quien tiene la suma del poder para contratar displicentemente a cuanto estudio de abogados se le antoje con este manejo de fondos eventualmente muy poco claro para nosotros Horacio lo saco un poco de la parte de directiva y lo pongo como hincha como simpatizante del fútbol a lo largo de los años que usted está ejerciendo la política en River pero antes de la política estuvo lincha o sigue estando lincha ¿qué equipos recuerdan qué jugadores son los que a la hora de recordar el fútbol lo hacen poner contento y les lleva a esa infancia o a esa juventud viendo el fútbol de River y a mí mis dos hijos grandes fueron Norberto Valdadonso y el otro que se fue a atacar al cielo que se apagó Raúl Carreix uno haber visto jugar a estos jugadores haber tenido yo relación personal desde muy joven por ejemplo con un Federico Bayro con un Walter Gómez haber conocido un Antonio Liberti me hace llegar muy cerca a la historia más gloriosa de nuestro club o sea que he conocido personajes que otros dirigentes no han conocido porque empecé a militar en política a los 16 años arriba entonces yo conocí a una que murió enfermo y en la pobreza visité un día al artillerito le decía a la granada Ferreira que estaba enfermo en una cama del hospital de cirugía torácica a una cuadra de la casa de café los conocí a Walter Gómez que tenía un trabajo en el club otro gran amigo Federico Bayro que también estuve en mucha relación con él y con su familia o sea haber conocido esas glorias un Amario Carrizo que hace años atrás cuando antes hice a jugar a Colombia venía a mi casa venía a mi casa de Flores a cenar porque mamá le cocinaba bueno Norberto Osvaldo Alonso con el cual tiene una relación de afecto personal también y cuando uno nombra nombra a estos jugadores a los chicos de hoy la gente de hoy ya ni se acuerdan no los vio jugar pero yo sigo creándome con el fútbol de antes y con esos ídolos no quiere decir que desprecien los actuales porque todo va cambiando y va evolucionando pero qué jugadores qué campeonatos qué copas qué dirigentes que tuvo Río la verdad que una historia que no quiero ir en desmedio de otros clubes pero no sé cuántos clubes tiene historia que tiene nuestro Horacio alguna vez hablando con Pipo Ferreiro cuando yo tuve la suerte de ser docente de la escuela de técnicos de la sede que tenía en River y Pipo era el director de la escuela hablábamos con Pipo y Pipo a ver hacía notar la falta de modelos que los jóvenes Pipo lo perdimos hace dos años o tres nos hablaba de la falta de modelos en los clubes que los chicos tienen todo viven hoy con una inmediatez que es un poco la historia empieza cuando yo llego y él quería recomponer eso digo en los clubes se puede recomponer eso porque no hay maestros ya como Cesarini Peuchele Bayro como nombre usted Adolfo en quién se reconoce los chicos hay algún modelo no, no cambió mucho cambió mucho los chicos la gente la juventud hoy los chicos son la play las redes sociales los milenials los celulares nosotros ponemos el chito como a la mancha y jugamos al diente o sea evolucionó mucho algunas cosas para mal otras cosas para bien pero no, no la pertenencia ya de antes no o sea calculé que yo con un grupo de muchachos empezamos a militar 16, 17, 18 años en el club y empezamos a militar y tuvimos que esperar hasta los 25 para ver si buscábamos en alguna lista para llegar a ser directivos porque el estatuto dice que la edad mínima para ser directivos era de 25 años pero a los 18 ya habíamos armado una agrupación política y ya meditábamos en el club y ya éramos un poco revolucionarios y demás y eso hoy los chicos hoy fíjense que uno dice la política y critica la política a los políticos y el país pero hace 20 años atrás usted tenía el comité del partido comunista del partido socialista del radicalismo del peronismo de la derecha de la izquierda hoy no existe el comité hoy no existe la política del barrio que uno pasaba por el comité y tomaba mates y había peñas y los radicales festejaban y los peronistas y los de la izquierda y los comunistas hoy no hay vida política hoy son las redes sociales hoy son los medios y todo eso se fue muriendo y bueno no existe en el país lamentablemente tampoco existe en el club de fútbol tampoco existe no creo que acá más existe hoy tenemos el bar hoy tenemos el bar lo cual nos quita la discusión clara que teníamos de si había sido obsade y si no había sido obsade y las polémicas lindas que teníamos sobre lo que que cobraba referir y demás o sea cada día se va a quemar y sale más sobre esto con un agregado Horacio con un agregado que lo que dice usted las discusiones hermosas que teníamos por ahí hasta los años 50 yo era casi recién nacido pero digo esto se hablaba se hablaba en el café en donde los únicos que de una mesa de café uno solo había ido a la cancha y el resto no había tradición en el diario ni siquiera la había podido ver por televisión yo diría que esto lo tuvimos hasta el año 70 72 73 cuando un domingo a las 9 y media se hacía la cola porque llegaba la quinta y la sexta de crónica y de la razón con los resultados futbolísticos y con alguna foto que se había podido transmitir acá en Capital Federal no existían internet no existían los celulares hoy las fotos bajan por los celulares el otro día escuchaba un amigo Lector Ricardo García el fundador de crónica que decía que en algún momento él mandaba un avión a las 5 o 6 de la tarde para que la violeta de crónica volviera con las fotos para revelarse y poder publicar en la sexta edición o sea eso no existe comprábamos la sexta edición de los dos diarios mucho más cuando jugábamos un Riverbock y ganaba River y había que hacer la cola vivía en Flores con la paliva y venía en el trabajo y había que hacer la cola cuando llegaba el camión con las ediciones de la sexta edición de la razón y de crónica los domingos a la noche pues ya eso ya han ido hace años en los transportes se lee todo por internet y se bajan las editoriales y demás pero bueno es lo que estamos viviendo hoy es lo que hay que es lo que hay que afrontar y bueno nada y seguimos tratando nosotros humildemente desde el club en nuestro a veces grata y a veces no grata porque contamos cosas raras nuestra función de fiscalizadores viene un año complicado también porque el año que viene hay elecciones en River en diciembre del 2021 hay elecciones y el presidente de Orofio no puede ser electo o sea que en marzo o abril va a haber las internas como siempre pero van a ser internas raras porque recordemos que en octubre del año que viene también hay un proceso político trascendente en la Argentina se eligen diputados y senadores o sea que aquí prácticamente vamos a tener un mes de campaña y bueno vamos a tratar de seguir avanzando más allá de ser oficialista o opositor para seguir aportando al club bueno Orofio recién nombraba la quinta la sexta y yo recordaba los martes ir al kiosco a retirar la revista el gráfico también y sobre todo cuando los ríos salía campeón o una gran actuación del equipo nuestro y la revista goles también también sí señor y también estaba arriba que era la revista de cabecera de todos los hichas y también yo llegué a ver de muy chico para arriba la revista Lummi no la escuché recién también llegué a ver la revista Lummi sí señor precisamente el programa pasado recordaba esa famosa chapa que muchos de nosotros como ustedes la hemos visto donde había que comprar la revista precisamente para saber los resultados de los otros partidos sí señor sí señor Lummi usted cómo va a cambiar por eso le digo uno ya es grande pero uno empezó joven en esto y conoció mucha gloria mucha gloria mucha gloria cuando consiguió haber convivido y haber tratado a gente que integró la máquina y haber conocido a la bruna también es algo que señor la bruna Horacio realmente un placer para el ángel de River haber tenido su palabra y contarnos un poquito de la historia del club desde la parte directiva desde ya nuestro agradecimiento bueno y la invitación para otra próxima vez para seguir hablando del fútbol y de lo que es nuestro sentimiento que es River yo les agradezco a ustedes les mando un abrazo suerte con el programa y buenos saludos a todos los que forman ahí el equipo periodístico Muchísimas gracias Horacio un abrazo un abrazo un abrazo gracias